El tiempo que llegó, la riqueza que tenía y regalaba. Estamos en María Esperanza del Mundo, ahora vamos a proceder a la lectura del Santo Evangelio según San Juan, del capítulo 15, el versículo 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os los he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Yo soy quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mandó, que os améis unos a otros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en María Esperanza del Mundo. Ahora vamos a pasar a la reflexión del Santo Evangelio que acabamos de leer. En estos cuarenta días que median entre la Pascua y la Ascensión del Señor, la Iglesia nos invita a tener los ojos puestos en el cielo, nuestra patria definitiva a la que el Señor nos llama. Esta invitación se hace más apremiante cuando se acerca el día en que Jesús sube a la derecha del Padre. El Señor había prometido a sus discípulos que después de un poco de tiempo estaría con ellos para siempre. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. El Señor ha cumplido su promesa en estos días en que permanece junto a los suyos, Los apóstoles que habían quedado entristecidos por la predicción de las negaciones de Pedro son confortados con la esperanza del cielo. La vuelta a la que hace referencia Jesús incluye su segunda venida al fin del mundo y el encuentro con cada alma cuando se separe del cuerpo. Nuestra muerte será eso, el encuentro con Cristo, a quien hemos procurado servir a lo largo de nuestra vida. Él nos llevará a la plenitud de la gloria, al encuentro con su Padre Celestial, que es también nuestro Padre. Así, en el cielo donde tenemos preparado un lugar, nos espera Jesucristo, a quien tenemos presente y hablamos en nuestra oración, con el que hemos dialogado tantas veces. El trato habitual con Jesucristo nace el deseo de encontrarnos con Él. La fe lima mucho más asperezas de la muerte. El amor al Señor cambia por completo el sentido de ese momento final que llegará para todos. Los que se quieren, procuran verse. Los enamorados solo tienen ojos para su amor. No es lógico que sea así. El corazón humano siente esos imperativos. Mentiría si negase que me mueve tanto el afán de contemplar la faz de Jesucristo. El pensamiento del cielo nos ayudará a vivir el desprendimiento de los bienes materiales y a superar circunstancias difíciles. Es muy agradable a Dios que fomentemos esta esperanza teologal, que está unida a la fe y al amor, y en muchas ocasiones tendremos especial necesidad de ella. A la hora de la tentación piensa en el amor, que en el cielo te aguarda. Fomenta la virtud de la esperanza, que no es falta de generosidad. También en los momentos en que el dolor y la tribulación arrecian, cuando cueste la fidelidad o la perseverancia en el trabajo o en el apostolado. El premio es muy grande y está a la vuelta de la esquina, dentro de no mucho tiempo. Y ya llegamos al momento culminante de nuestro programa de María Esperanza del Mundo. Esperando que hayan disfrutado y hayan podido sacar provecho de estos minutos que les dedicamos a nuestro programa. Desde ya, muy agradecidos a todos los que nos escuchan. Como cada jueves, a las 9 de la noche, en Radio Fomayá 105.7, de través de internet, desde el portal de Radio Fomayá, www.radifomayá.com.ar Y desde nuestro website del programa, www.radio.parroquiafomayá.com.ar Me despido de ustedes, mi nombre es Leonel Rojas y me acompañó en la co-conducción el señor Daniel Arrieta y en la musicalización y puesta al aire del señor José Cancino. Muy buenas noches para todos. Nostalgia de ti